Hola a todos, una semana más estamos en la entrevista y hoy nos acompaña el presidente de la cofradía de la trufa de Moncayo, Roberto Fernández, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ha pasado ya un año, parece increíble, ¿no? Pero el tiempo vuela. ¿Qué balance hacemos de este primer año de la cofradía? Bueno, el primer año hacemos como hacen todas las cofradías, la nuestra lógicamente va a ser el primer capítulo. Pues simplemente es eso, avisar a todas las cofradías del resto de España que tengan a bienvenido, se les invita y es la celebración del primer capítulo. Pero ¿cuál es el balance? O sea, si te preguntamos así en general, ¿estáis contentos de lo que habéis hecho, de lo que ha dado de sí este año? Muy contentos, solo por la primera vez, cuando ya vinieron varias cofradías, lo cual quiere decir que ya te empiezan a reconocer, ¿no? Porque, claro, el embarazo es así. Entonces todavía estábamos con el cordón umbilical, que todavía no lo hemos quitado del todo. Pero bueno, vamos poco a poco, estamos contentos. Lo que pasa es que estas cosas son lentas. Hay que coger ritmo... Aparte del ritmo, es la economía, porque nosotros en nuestros estatutos no podemos recibir dinero de nadie, porque no queremos pertenecer a nadie. Y esto lo hacemos entre nosotros. Y claro, entre que compras la uniformidad, el sombrerito, y todas estas cosas, y luego los viajes. Yo, por ejemplo, he estado hace unos días en la de la sidra de Nava, en Asturias, y claro, hay que ir, hay que coger un hotel, hay que comer, hay que volver, etc. Y eso nos lo pagamos nosotros. O sea, que las actividades del año habrá sido visitar otras cofradías, asistir en representación de la cofradía a otras... Sí, hemos estado en la última, por ejemplo, en la gastronómica de San Sebastián, la anterior en Irún, la cofradía del Salmón, que por cierto, no nos dieron un salmón, se lo dijimos al presidente, hombre, la cofradía del Salmón, hay que poner salmón. Lo que pasa es que eso lleva ya 30 años o más y funciona así. No es crítica, es un simple comentario. Y por supuesto, vas a todas las que puedas. Igual que ahora, los que vengan a recibir, las que vengan a visitarnos a nosotros, pues serán las que puedan. Ya nos han llamado nueve cofradías que quieren visitarnos. Ya han confirmado, sí, que vienen. Unos vendrán cuatro, otros tres, etc. Y ya nos han avisado de San Sebastián, de Irún, de Navarra. Una de Aragón, porque en Aragón no hay, porque en Aragón es muy complicado esto de las cofradías. No hay costumbre. Y poco más. Esto de las cofradías gastronómicas es muy del norte, ¿no? ¿Cómo se os ocurrió a vosotros? ¿Cómo surgió un poco todo este proyecto? Bueno, pues este proyecto surge, como lo hemos comentado más de una vez. Pues te juntas una padilla de amigos, estás con un buen plato delante, porque todo es gastronomía. Y lo de la trufa, pues es una gastronomía más, ¿no? Entonces es el comentario que haces, ¿no? Como fundador y presidente de la cofradía, pues lo propones a una cuadrilla, ¿no? A unos amigos y le dicen, oye, ¿y por qué no hacemos esto? Porque es promocionar en Aragón un producto. Porque, claro, al pético... En Aragón y por todo donde vayáis, claro. Claro, porque tú vas representando a Aragón y vas representando a la trufa de Aragón. Y además, al ser la primera de España, pues siempre influye, ¿no? Porque si hubiera otras, por ejemplo, la anchoa, pero la anchoa hay en San Sebastián, pues también hay en Cantabria, ¿no? La trufa, no. Nosotros cuando pedimos la autorización del ministerio, nos dijeron cómo éramos los primeros, nos dieron esos nombres remombantes que te dan para estas cosas. Yo soy algo así como el gran maestro de la turma. Es que lleva mucha parafernalia, todo lo de la cofradía, ¿no? Sí, pero eso es en todas las cofradías. Se monta el montaje. Es lo que le da también un poco de hacerlo especial, ¿no? Sobre todo luego en los juramentos y en todas estas cosas, ¿no? Pues se dan con estos nombres, ¿no? Y en definitiva es eso. Cuando te juntas y charlas y lo dices, ¿lo hacemos? Pues entonces es ponerse de acuerdo unos cuantos y decir, ¿y por qué no? Y entonces lo montas. ¿Cuántos sois? Lo haces, empezamos seis y somos seis. Seis, seis. Sí, porque tampoco quieres comprometer a la gente, porque, claro, es... Además tienes que buscar gente que tenga también un poco tiempo libre. Y, claro, la gente trabaja y tampoco se puede ir a todos los sitios. Y a la gente tampoco le puedes obligar a que se compre todas las cosas porque todo cuesta dinero. Entonces tienes que dejarte querer, ahora es el primer año, y luego si se quieren apuntar algunos, pues... ¿Estáis abiertos a...? No, diremos, bueno, pues venga. O como hacemos igual en las sociedades. Tú puedes ser socio, pero sin ser de la trufa, o sea, pertenecer. Pero sin ser. Sin participar, ser, pero sin participar activamente, digamos. Es como las... Yo pertenezco a una sociedad de Sebastián desde el año Catapún, desde que éramos jovencitos, y es de las antiguas, que allí no nos critican, aquí sí, porque es todavía de las que no pueden entrar las mujeres. Pero bueno, ahí a una mujer le pregunta, si no se enfada, porque su padre, o su tío, o su hermano, o su abuelo, pertenece a una sociedad gastronómica. Ahora ha cambiado, ya casi el 98% de las sociedades... Se han abierto a... Ya se han abierto, ya pueden empezar a entrar las mujeres, igual que en las tamorradas. Empezar, aunque sí, que sí, que sí no. Y en vuestro caso sois seis hombres, pero estáis abiertos a que... En principio somos seis hombres, porque tocó así. Si hubiera habido una mujer, pues seguro que hubiera estado metida una mujer, porque en ese aspecto no le dimos importancia al sexo. Era simplemente estar almorzando, estar comiendo, y decir, oye, montamos esto, y por qué no. Y entonces, pues empiezas con todo este tingleado, y al final, pues lo haces. Y os lanzasteis a esta aventura, y el año pasado, en Añón de Moncayo, se celebró el acto de Constitución, un acto, pues lo que decíamos, bonito, con la parafernalia, todos vestidos, con la capa, el sombrero, los juramentos. Cuéntanos cómo recuerdas ese día. Porque todos los que vinieron a visitarnos, que es lo típico, además, en las cofradías, todos vienen con su capa, su sombrero, etcétera, etcétera, y su estandarte. Todos vienen con el estandarte. Entonces, pasar el primer año, estábamos muy contentos. Además, hizo un clima muy cantábrico, porque llovió, hizo viento. Y luego, lo de la plantación de la trufa, que, por cierto, sigue viva, y está muy guapa, la micronizada, porque tiene ahí la sustancia esa para que florezca guapa y firme, y ya veremos, dentro de unos años, si da fruto. Porque esto de la trufa es muy complicado. Hay que esperar muchos años. Hay que esperar. Antes eran unos 10 años. Ahora, con esto de que se meten las vitaminas, ya igual en 7 años, pueden salir trufas. No siempre. Porque, claro, la gente se cree que lo de la trufa es... ¡Hala, ya está! No. Y otra cosa es, como hemos hecho nosotros, con un perro medianamente adiestrado, es ir por el monte y coger alguna de las salvajes de las que todavía hay en Añón, en Añón, en el Moncayo. En el Parque Natural, sí. Y ahí sí, el perrito hace la muestra porque tiene un olfato extraordinario y luego es sacar la trufa, ¿no? Y eso es una cosa maravillosa. Por eso queremos hacer, que lo has comentado, la gente que venga de fuera a hacer una pequeña exhibición con uno o dos perros. Vamos en orden en ese día, ¿no? Este próximo sábado, 10 de febrero, se celebra el primer capítulo, que podríamos decir que es como la asamblea anual, ¿no?, de la cofradía. Un completo programa de actividades que empieza a las 10 de la mañana. Cuéntanos con un almuerzo. Sí, empieza a las 10 de la mañana. Vamos a hacer unos huevos trufados con un poco de jamón, unas patatas, por supuesto vino o café. Para el que quiera beber café, pues café y el que quiera vino, pues tiene vino. Una vez de hacer el almuerzo, que la gente coja fuerzas, así damos también ocasión a que vengan las cofradías que vienen de fuera, que se tienen que desplazar de Gipuzkoa, de Navarra, etcétera, pues dejarles allí una vez de que estén bien aparcados, que cojan naturaleza. Y entonces desde allí haremos una procesión hasta el monasterio de Veruela. En el monasterio de Veruela, que es una joya, que es una maravilla de sitio, pues allí vamos a hacer todo el acto. La misa cantada con profesionales de la Jota, de la Jota, de Alagón, como no puede ser de otra manera. Y luego los cofrades de honor, el juramento, y posiblemente, como es la primera vez de una repetición, pues posiblemente haga jurar otra vez a todos los componentes de la cofradía. Y una vez que termine todo esto, pues el monasterio, como es un sitio tan guapo y que merece la pena visitarlo y recordarle a Gustavo Alfave que veía a su hermano, pues es visitar, porque ahí hay un museo del vino, un museo del aceite, hacer una visita guiada como si dijéramos, y hasta que termine todo esto y luego, por supuesto, volver hacia el molino, todos uniformados, y al almuerzo. Antes de la comida es lo de los perros que estamos diciendo, la demostración, ¿no? Sí, se hace una pequeña demostración, sencilla, para que la gente vea poco más o menos cómo va el perro, cómo olfatea, cómo escarba. Para los que no conocen, pues es algo curioso, es una cosa muy bonita, muy interesante, y luego cómo se sienta el perro esperando la propina, porque el perro, si no se le da propina, no trabaja, y es muy gracioso ver al perro cómo escarba, cómo saca la trufa, bueno, no la saca, él la señala, y el trufero, el que sabe, va con su machete trufero y la saca, se la da a oler al perro para darle las gracias, y se la da luego la propina para que pueda seguir trabajando, y esa trufa luego pues se limpia como Dios manda, y se cocina. Y ya está lista para el disfrute. Lo ideal es para eso, disfrutarla luego, porque la trufa es riquísima. Eso te iba a preguntar, ¿qué propiedades, bondades, podemos, para convencer a la gente que nos está viendo, si no han probado, la trufa del moncayo? Puedo poner un ejemplo de ayer, ayer vino a visitarme un amigo de San Sebastián con su señora, con su mujer, y les dije en el de esto, oye, me hacéis un panecito tostado con dos aceites, un poco de sal gorda y unas láminas de trufa. Claro, al ser laminado, se ve en un pedacito así de pan todas las láminas de trufa. Se ve, se huele, y se come. Y yo les observé, ¿qué tal? Me dijeron, nunca habíamos comido trufa, qué cosa más rica, así se empieza, animando a la gente que la pruebe, porque tiene un sabor francamente muy intenso, muy rico, un olor fantástico. fantástico. Yo tengo una que la limpie hace tres días y se me va a estropear, pero bueno, la tengo metida en el frigorífico, porque hay que meterla en el frigorífico. Cuando abres la puerta del frigorífico, es impresionante el aroma, te entra un apetito, y eso es la trufa. Es un producto que en España no es muy conocido, así como en Torella hay mucha trufa, pero no, es el francés. El francés desde hace años, la trufa para ellos es un manjar, el italiano también, aunque el italiano solo tiene un par de sitios, y es la blanca, que la verdad, donde esté la trufa negra, que se quiten todas las trufas. Y la trufa del Moncayo, la trufa negra, es francamente rica, única, maravillosa, y que por desgracia no hay mucho. Es vuestro objetivo, ¿no? Dar a conocer un poco este producto. Claro, promocionar Aragón a base de la trufa. Porque claro, como en Aragón no hay cofradías, no puedes decir Aragón tiene esto, esto y esto. Y esta manera es una manera, una de las maneras de promocionar una región. Decir, oye, pues en el Moncayo, que es Aragón, tenemos trufa. Y animar a la gente que venga a comprar trufa, etcétera, etcétera. Porque nosotros hablamos de la trufa, no tenemos trufa, que a nosotros nos cuesta dinero. Porque todo esto que vamos a hacer, no sois ningún otro fiturutón. Hay que comprar, claro, hay que hablar con esta gente especialista y decirle, oye, prepararnos trufa para tal día, pues hay que pagarlo. No, porque igual se cree que la gente que nos... No, y dinero que sale de vuestro bolsillo. Exacto. Nosotros la tenemos que comprar como todo, y para nosotros la gozada es esa, el invitar a la gente y decirle, la trufa, ¿qué tal? Y que la gente se vaya saboreando la trufa y diga, jo, qué rico, que ha estado todo. Ese es el mejor premio, ¿no? Y ese es el mejor premio para nosotros. Y que Aragón se anime, que empiecen a hacer más compradillas. A ver si te escucha alguien. Cuéntanos cómo está afectando la sequía, ¿no? Llevamos meses hablando de estos problemas y este producto a la trufa, ¿cómo le afecta? Sí, ha afectado porque la trufa es un hongo, en realidad necesita humedad. Estas que son ya más modernas se procura regarlas de vez en cuando, pero las silvestres, las que están por ahí en el monte, si no llueve, no salen. Al ser, eso está debajo de la tierra, está a cierta profundidad y hay que darle agua para que, realmente, la trufa empieza a nacer hacia el mes de mayo. Es cuando empieza a crecer como si dijéramos, luego, claro, hay que darle vitaminas y la mejor vitamina es el agua. Y entonces la trufa va creciendo, creciendo, creciendo hasta que el perrito la descubre y la coges. Ojo, que no todas las trufas son grandes, hay trufitas, hay trufitas pequeñas, pero bueno, que tienen el mismo olor y el mismo sabor. Todas son buenas. Todas son ricas. Bueno, Roberto, para terminar, mirando al futuro, ¿no? Aparte del capítulo, ¿qué más actividades tenéis previstas o a dónde queréis llegar? No, estas cosas es terminar el primer capítulo que la gente que venga de fuera se vaya a gusto y satisfecho de Aragón, es decir, vaya a cofradía en condiciones que tienen estos de la trufa y simplemente es empezar a preparar el segundo capítulo. Porque estas cosas, quieras o no, llevas un tiempo. Llevaréis un tiempo con esto. Claro, y luego es ir conectando con las otras cofradías para ver cómo han ido, qué les ha parecido, etcétera, y procurar hacer el segundo capítulo mejor. Vamos a intentar rozar la perfección, pero como eso es imposible. Bueno, pues estaremos ahí en Beruela para contar todo lo que transcurre en este primer capítulo. Porque si no hay prensa no se enteran los aragoneses que tenemos cosas. Bueno, pues se enterarán. Y os invitamos a almorzar también. Ya lo sé, queda dicho. Muchas gracias, Roberto. De nada, un placer. Gracias a ustedes también, nos despedimos hasta la próxima entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!